hola muy buenas que tal mi gente les doy la bienvenida una vez más al canal y a un nuevo vídeo bueno el día de hoy les traigo un nuevo tutorial sobre bluestacks en el cual les voy a mostrar cómo podemos evitar que bluestacks no se está instalando aplicaciones automáticamente como ya sabrán desde hace un tiempo para acá bluestacks ha dejado de ser completamente gratuito y nos pide o que paguemos o nos cinta la aplicación automáticamente que nosotros no la deseamos entonces le voy a enseñar cómo podemos evitar de que uno está no ente instalando esas aplicaciones tan fatidiosa que para el colmo son malísimas bueno vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es decir no a ajuste y aplicaciones aquí le vamos a dar a la derecha hasta aquí donde dice todas las aplicaciones aquí vamos a ubicar lo que es esta aplicación que dice veces el vices la abrimos aquí vamos a inhabilitar aceptar vamos a forzar detención ok y le vamos a borrar el dato lo hacen así simplemente ahora volvemos atrás y seguimos desplazando hacia abajo hasta buscar la que dice sincronización de aplicaciones a ver no si bueno es así también miguelos tax lo vamos a hacer lo mismo inhabilitar pulsar detención aunque y borrar bueno ya se había borrado que íbamos hacia atrás volvemos atrás aquí qué pasa que no me vuelve bueno ahí sí se puso un poco lento vamos ahora a buscar vamos a todas nuevamente perdonen vamos ahora a buscar la que dice hacia abajo buscamos la que dice sincronización de aplicaciones ahí le damos inhabilitar le damos ahí forzar detención y borrar datos ok una vez hecho esto volvemos ahora al principio ahora abrimos la google play y vamos a buscar esta aplicación que se llama x explorar es esta que van aquí esta carpeta que tiene como esta llave de mecánica x explore no no es aquí el plano se llama explore ok y yo me confundí ahí explore filena manager la instalamos bueno y que ya saben cuál es la instalamos ok una vez que se instale la abren y aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes de la configuración de la de la aplicación le damos aquí aquí donde dice vamos a depresar novel aquí donde dice acceso de raíz le damos aquí le damos un clic encima y vamos aquí donde dice super usuario montaje de archivos de no super usuario montaje de escritura ok le damos ahí una vez que ya lo tengamos así no debería de pedir la hora permiso de administrador o saber lo abrimos nuevamente a ver debería pedirme permiso de administrador pero no sé por qué no lo hace pero bueno basta que esté aquí una vez que ya tengan esa configuración puesta así vamos hacia atrás a ver qué pasa que lo estamos están dando un poco un poco lento un poco un poco lento no yo diría que bastante bueno vamos aquí está donde dice root bueno y ya si me está pidiendo permiso le damos a lo permiso no lo damos damos a root le damos a data ok vamos ahora a download ok aquí vamos a seleccionar las siguientes cuatro aplicaciones vamos a hacer esta que dice blue stack home que es la primera que vamos a seleccionar vamos a seleccionar esta que dice blue stack service y vamos a seleccionar ahora mi blue stacks y esta que dice s s 2p la seleccionamos también esa 4 recuerden sé que es ese 2p mi blue stacks blue stack service y blue está una vez seleccionamos una vez seleccionada que ya tenga así la palomita roja aquí la eliminan con el botón que dice borrar le dan aceptar borrar la acepta lo que hiciste se dice que ya se ha borrado todo correctamente ahora sólo nos quedaría salir de aquí y reiniciar lo que es el blue stacks vamos a realizar el blue stacks aunque hay una vez finalizada la todo el reinicio del blue está van a ver que todo sigue normal todo funciona correctamente solamente que faltan las aplicaciones que hemos eliminado el cambio lo van a notar cuando pasen una semana o dos que van a ver que ya el blue está no va a instalar ninguna otra aplicación donde patrocino automáticamente como lo ha hecho hasta ahora por ejemplo a mí me ha instalado esta me la acaba de instalar pero ya estoy seguro de que no va a instalar ninguna otra aplicación porque ya lo he probado hace mucho el método antes de hacer este tutorial y sí que funcionaba pero bueno el tutorial lo estoy haciendo ahora bueno eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y que les sea de ayuda si ha sido así no olviden dejar un like a este vídeo compartirlo con dos amigos y comentarme qué le parece si tienen algún problema o cualquier duda bueno eso ha sido todo por este vídeo yo soy Macaron99 y me despido hasta luego chao chao y 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 Gracias por ver el video.